Cumbia 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 La chica de rojo las aman los hombres con mucha razón Por camas de lino ella le ha robado todo el corazón ¿Quién es esa chica vestida de rojo? Que baila en la pista, mueve las caderas y cierra los ojos ¿Quién es esa chica vestida de rojo? Que baila en la pista, mueve las caderas y cierra los ojos ¿Quién es esa chica? Que baila en la pista, mueve sus caderas y cierra los ojos ¿Quién es esa chica vestida de rojo? Que baila en la pista, mueve sus caderas y cierra los ojos Se le ve sonriendo, cantando y bailando con gracia y ternura Y todos la miran porque ella se mueve con gran sabrosura La chica de rojo las aman los hombres con mucha razón Porque a más de uno ella le ha robado todo el corazón ¿Quién es esa chica vestida de rojo? Que baila en la pista, mueve las caderas y cierra los ojos ¿Quién es esa chica vestida de rojo? Que baila en la pista, mueve las caderas y cierra los ojos ¿Quién es esa chica vestida de rojo?